Estimados alumnos, bienvenidos a esta quinta sesión de clase de la Asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los movimientos sociales, movimientos campesinos y las guerrillas de 1965. Empecemos. En las sesiones anteriores habíamos hablado de un tema de debate que estuvo en el escenario político desde inicios del siglo XX hasta bien entrado a los años 40, 50 y va a continuar en los años 60, que es la distribución de la tierra y el problema del indígena, del campesino. Hemos hablado en sesiones anteriores sobre el abuso, la discriminación y el racismo que sufrían los campesinos en las haciendas del Perú, tanto en las de la costa como en las haciendas de la sierra. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un cuadro donde se puede ver la distribución de la tierra para 1961. Como verán, una buena cantidad de personas tenían menos de una hectárea y solamente tenían alrededor de 200, 290,900 personas, el 0.7% de la extensión de la tierra y 1091, el 61% de las tierras en el país. Podemos ver ahí, entonces, la distribución de la tierra hasta esta década de los años 60. Y también podemos ver aquí todos estos años de estancamiento en el sector de agricultura y cómo el ingreso rural por persona prácticamente fue el mismo desde 1900 hasta la década de los años 90 en el país. Recién se puede ver un despegue en el sector agrícola, en el sector rural, a mediados de los 90 y en el siglo XXI, con un crecimiento promedio anual de 7.2% por persona. Pero miren ustedes este gran periodo de estancamiento en el sector rural, sector donde generalmente estaban campesinos, indígenas en el país. Y de esto es lo que vamos a hablar. ¿Cómo es posible que hubo tanto tiempo donde se permitió esta desigualdad, esta brecha de ingresos entre la costa y el Ande? Entre las élites educadas y el campesino, que fue un tema que José Carlos Mariátegui lo puso a discusión, lo expuso en su revista Mauta. Y había incluso una corriente indigenista que trataba de mostrar por medio de la literatura, del arte, cuál era la realidad del campesino, del indígena y que teníamos que hacer algún tipo de política desde el Estado para cerrar estas grandes brechas sociales. De eso se trata esta unidad número 2 y esta sesión de la que vamos a hablar sobre el surgimiento de movimientos sociales, campesinos y cómo surgen también las guerrillas en el año 65. Para poder entrar en contexto en cuanto al aspecto político de nuestro país, luego del gobierno de Manuel Prado, que lo mencionamos en sesiones anteriores, que coincidió con las fechas de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45 entró al poder José Luis Bustamante y Rivero, quien gobernó hasta 1948. José Luis Bustamante y Rivero también ingresa, igual que Prado, de manera democrática, por votación, apoyado por la oligarquía, los militares y también por el APRA de Aña de la Torre. Sin embargo, cuando ya está en el poder José Luis Bustamante y Rivero, el partido APRISTA va a entrar en confrontación hacia su gobierno. Una confrontación desmedida que va a generar inestabilidad política y José Luis Bustamante y Rivero va a estar con poco espacio para poder reaccionar frente a esa fiscalización extrema de parte de los parlamentarios del APRA. La situación se agrava porque el 7 de enero de 1947 es asesinado Francisco Graña Garland, presidente del directorio del diario La Prensa. Este diario La Prensa era un opositor al APRA y se va a responsabilizar del asesinato al APRA. Sin embargo, no hay una fuente fidedigna que confirme este dato. Bustamante va a declarar ilegal al partido APRISTA, pero va a recibir presiones de parte de la oligarquía y de parte de los militares para desaparecer al APRA de la escena política y, es más, llegar a situaciones extremas. José Luis Bustamante y Rivero no va a aceptar esas propuestas de represión contra los APRISTA y lo único que va a hacer es declararlos ilegal, es declarar el partido APRISTA como ilegal. El APRA, viendo amenazado ante esta postura de ilegalidad del presidente Bustamante y Rivero, van a promover un golpe de estado contra Bustamante y Rivero. Sin embargo, los militares, recuerden que estuvieron de aliados con Benavides, junto con los que quedaban todavía del remanente del Partido Civilista y la oligarquía, estaban en contra de dar espacio a un partido revolucionario, un partido con personas que están vinculadas a asesinatos, como el asesinato de Sánchez Cerro, ahora el asesinato de Francisco Graña, el asesinato del director del diario El Comercio, también Antonio Miro Quesada. Por lo tanto, los militares y la oligarquía, con apoyo de la oligarquía, los militares van a hacer un golpe de estado a Bustamante y Rivero y van a impedir el golpe de estado promovido por el APRE. Para que vean ustedes la convulsión política que se generó, ¿no? Después de haber estado en relativa paz durante los años 39 al 45 y la llegada al poder de manera democrática José Luis Bustamante y Rivero. La situación se complicó muchísimo en tan solo tres años y para 1948 ya teníamos un golpe de estado otra vez en el país, liderado en esta oportunidad por Manuel Odría, ¿no? Quien se hace cargo de la presidencia bajo una junta militar de gobierno. Para el año 50 va a haber elecciones, obviamente elecciones nada transparentes, donde va a ganar Manuel Odría y va a ser presidente constitucional hasta 1956. La llegada de Manuel Odría significa entonces una recuperación del poder por parte de los militares y por parte de la oligarquía. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la República Aristocrática, que tiene una particularidad de sus distintos gobiernos en el Partido Civil. Luego tenemos la llegada de Loncenio de Leguía, que debilita al Partido Civil, pero nuevamente la oligarquía retoma el poder junto con los militares en 1930 con Sánchez Cerro, luego con Benavides, luego sale un representante también de la oligarquía, pero de manera democrática con Prado, continúa Bustamante y Rivero, y ahora es Manuel Odría quien va a gobernar hasta el 56. Por lo tanto, vemos una continuidad. Si bien el nombre del Partido Civil queda de lado, ya no hay representantes civiles tampoco como Prado o como Bustamante y Rivero en la presidencia, pero tenemos a los militares que gobiernan junto con la oligarquía. Las políticas económicas, por lo tanto, de Manuel Odría van a ser liberales, acompañado también de un populismo manipulador, en el sentido de que, ya estamos hablando de los años 50, el Perú estaba teniendo un crecimiento demográfico importante, ya muchas familias habían migrado del campo a la ciudad. Recuerden que este fenómeno de la migración aumentó en flujo por la creación de carreteras que impulsó justamente Benavides en los años 30. Entonces ya había más carreteras, el flujo hacia la capital aumentó, por lo tanto se habían formado barriadas, mucha gente de distintas regiones del país llegaron y poblaron distritos como Rima, como La Victoria, Barrios Altos, incluso ya algunos que no encontraban espacio en esas zonas fueron al Agustino y se fueron a lugares más alejados todavía como vi en El Salvador un poquito más adelante, en los años 70. Por lo tanto, el país estaba cambiando demográficamente, estaban emergiendo nuevas clases populares y Manuel Odría trató de aprovechar un poco la figura de Perón en Argentina y trató de hacer un populismo de derecha manipulador junto con su esposa María Delgado que también trataba de imitar a Eva Perón en Argentina. Fortalece Manuel Odría la oligarquía, promueve las exportaciones otra vez, trabaja de la mano con ellos y es por eso que familias de la oligarquía van a regalar a Manuel Odría un fondo, un fondo que en la actualidad ustedes cuando vayan a Lima o están en Lima, al final de la Avenida Primavera, donde se encuentran las universidades UPC o ESAN, van a encontrar un fondo ahí. Ese fondo fue regalado por la oligarquía a Manuel Odría, digamos esa manera de retribución, por apoyarlos en el aspecto económico. Entonces, ese era el tipo de gobierno que se tenía en ese momento. La política fue liberal, fomento de las exportaciones, ya sabemos de qué sectores, ligados a la oligarquía, en la costa norte sobre todo, en Ica, Lima, hubo una devaluación de la moneda, se generaron nuevos códigos de minería también, se atrajo capital extranjero, capital norteamericano, estadounidense puntualmente, pero sobre todo, se hicieron mucha inversión nacional para proyectos y obras públicas. El lema del gobierno de Manuel Odría era salud, educación y trabajo, y se preocupó muchísimo, seguramente guiado por las políticas de la República Aristocrática, en la educación y la salud. Recuerden que en la República Aristocrática hubo una principal prioridad en el apoyo a la educación y a la salud de las personas. Odría continuó esta prioridad y amplió la infraestructura y cobertura en servicios públicos, construyendo grandes unidades escolares, hospitales, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como mencionábamos, durante el ochenio, porque gobierna por ocho años Manuel Odría, el ochenio de Odría, se van a construir ministerios como el Ministerio de Educación, de Hacienda y Comercio sobre la Avenida Bancai, y de Trabajo y del Hospital El Empleado, que todavía lo podemos ver ahí en Jesús María, que está en la Avenida Salaberry, hoy llamado Rebagliati. También se van a construir grandes unidades escolares como el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Mariano Melgar, María Teresa González de Fanning, Micaela Bastina, Juan Alarco, Ricardo Palma. Es decir, hay muchísima inversión en infraestructura, en salud y en educación. Esto va a hacer que Manuel Odría tenga mucha aprobación y muchas personas, muchos ciudadanos peruanos van a apoyar el gobierno de Odría y va a ser un referente de obras, obras, no palabras. Y no solamente las grandes unidades escolares se construyeron en Lima, sino también en otras regiones del país, en muchísimas. Y un ejemplo, nada más, es el Colegio Santa Isabel de Huancayo, que fue modernizado en una infraestructura. Ya era un colegio de muchos años atrás, que venía desde el siglo XVII, y fue modernizado en cuanto a infraestructura. Entonces, esto dio muchísima popularidad, además de ser populista, como les decíamos hace unos instantes, y Manuel Odría, también junto con su esposa, va a dar espacio para que las mujeres puedan votar en elecciones por primera vez en la historia del Perú. Gran cantidad de infraestructura en salud, en educación, sin embargo, la figura de Manuel Odría fue desgastándose cada vez más. Para 1956, entonces, va a ganar las elecciones nuevamente Manuel Prado, fíjense ustedes, ¿no? Manuel Prado vuelve a ser elegido presidente en un segundo periodo, ¿no? que va a gobernar hasta 1962. Manuel Prado también va a generar infraestructura en cuanto a salud, en cuanto a educación, en distintas regiones del país. Va a ser un gobierno tranquilo, no va a haber muchos sobresaltos y la generación de infraestructura, pero como verán, la oligarquía todavía mantiene las riendas del poder y está generando infraestructura, pero si ustedes se dan cuenta, hay una prioridad en Lima, ¿no? Las grandes unidades escolares, hospitales, ministerios, entonces, se está empezando a fortalecer más la figura de Lima, capital, como centro económico y político de toda la nación. es un segundo fortalecimiento después del que le dio Augusto Beleguía durante los años 20. Ya muy cerca al final de su mandato de Manuel Prado en las elecciones del año 62, se realiza en el 10 de junio y se van a presentar, fíjense, nuevamente Manuel Odría quería volver a gobernar a Ia de la Torre y Fernando Belagunde que era una persona joven con un nuevo partido llamado Acción Popular. Pero ninguno de estos tres que fueron los principales candidatos llegaron a tener el tercio de votos que exigía la constitución de ese momento para ser elegido como presidente de la república. Como ninguno de los tres pasó el 33% de los votos válidos, estamos viendo el cuadro en la diapositiva, entonces, de acuerdo con las reglas de ese momento, el Congreso de la República tenía que elegir al presidente entre los tres de mayor votación, entre Víctor Raúl Aya de la Torre, Fernando Belagunde y Manuel Odría. ¿Qué es lo que pasa? Que se hacen negociaciones y Aya de la Torre y Odría van a pactar para que el APRA asuma la presidencia de la República, ya que Odría era una persona mayor, Aya de la Torre todavía estaba dentro de, digamos, de una edad bastante joven para poder ocupar el cargo, llegan a ese acuerdo y es un pacto para que el APRA llegue al poder. Sin embargo, los militares no querían que el APRA llegue al gobierno, llegue al poder. Recordemos que uno de los militantes, jóvenes militantes apristas en 1933 asesina al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, tenemos el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, también por un militante aprista. Aya de la Torre con su discurso antiimperialista es visto como un revoltoso y los militares y la oligarquía no lo quieren ver en el poder y hacen lo imposible para que el APRA no llegue al poder. Recuerden ustedes hace unos minutos hablamos que fueron los militares quienes se adelantaron en dar el golpe de estado a José Luis Bustamante y Revero. Sin embargo, aquí hay algo que va a causar escándalo y es que Aya de la Torre va a pactar con su mayor enemigo. Fíjense ustedes porque Manuel Odría era parte de la oligarquía y Manuel Odría persiguió a pristas. Manuel Odría asesinó a militantes apristas durante sus ocho años de gobierno. Persiguió, masacró, asesinó a apristas y para el año sesenta y dos estamos viendo que Aya de la Torre está pactando un acuerdo con Odría para llegar a la presidencia. Esto es algo que va a decepcionar a muchísimos apristas jóvenes van a ser decepcionados por Aya de la Torre y va a tener implicancias a largo plazo. Por lo tanto, ante la amenaza digamos que el APRA llegue al poder dentro de los militares había otra una corriente que seguía en contra del APRA el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no aprueba a Aya de la Torre como presidente van a alegar fraude en las elecciones y van a exigirle a Prado que haga unas nuevas elecciones debido a que el tiempo era corto ya faltaban muy pocos días para 28 de julio y el cambio de gobierno los militares van a deponer al presidente Manuel Prado el 18 de julio del año 62 10 días antes del cambio de gobierno y la junta de las fuerzas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas va a estar en el poder y ellos son los que van a elegir o van a dirigir una nueva una nueva elección presidencial de esa manera evitando que llegue el APRA al poder mencionábamos hace unos minutos que durante los años 40 50 y de manera más marcada en los años 60 el escenario político estaba modificándose en el Perú la demografía había aumentado había muchos más peruanos había más flujo de migrantes de las regiones hacia Lima había crecido la clase media había crecido la clase obrera empleados había también una clase de profesores docentes tanto universitarios como docentes de los colegios de educación básica regular y también estaba cada vez más aumentando la presencia campesina en organizaciones que generaba movilizaciones para poder reivindicar algunos aspectos en cuanto a oportunidades inversión infraestructura mejor calidad de vida todos estos cambios se vieron reflejados obviamente también en el aspecto político aparecieron nuevos partidos políticos con nuevos líderes uno de esos jóvenes de aquel momento era Fernando Belagún de Terri y el partido Acción Popular también tenemos a Luis Bedoya Reyes y una serie de políticos que empiezan a aparecer producto de este nuevo escenario político una renovación en la política en los años 60 y vemos también la aparición de las barriadas que van a ir transformando a la Lima tradicional la Lima de antaño la Lima de la élite y de la oligarquía se va a ver transformada por una Lima cada vez más poblada con más migración más ambulantes presencia de muchas personas que viven en quintas en barriadas y toda esta transformación va a hacer que el Perú pues sea muy distinto a los a los primeros 50 años del siglo XX si ustedes se dan cuenta en la imagen tenemos una fotografía de Manuel Prado cuando es elegido presidente por segunda vez fíjense ustedes en la portada de Caretas dice volvió el circo ¿no? esta es una portada de julio ¿no? pero no se refiere al circo del circo para ir a divertirse en familia sino nos referimos se refiere Caretas a que vuelve el circo por la forma de vestir fíjense ustedes ¿no? el smoking las medallas la espada que le están alcanzando porque lo ven como un gobernante que está viviendo en otra época mentalmente ¿no? una época que ya pasó que ya pasó la oligarquía ya pasó la etapa de la república aristocrática hay un nuevo Perú pero este presidente viene como si estuviera gobernando el Perú de la república aristocrática ¿no? eso es una burla una sátira ¿no? de Caretas cuando asume la presidencia Manuel Prado Ugarteche en su segundo gobierno entonces ante la aparición de nuevos sectores medios clase media sectores populares se estaba llegando a la conclusión que había la necesidad de la forma de gobernar el Perú el Perú el Perú ya no era el mismo de 1900 de la época de la guía el Perú estaba creciendo había una emergencia de nuevas clases sociales por lo tanto se tenía que generar un cambio en la forma de gobernar y de ver el país como ya lo estaban reclamando desde hace muchos años atrás ¿no? con la revista Mauta y José Carlos Mariategui y el problema el indio pero no se querían causar rupturas bruscas al orden institucional es decir había un miedo al cambio había un miedo que el cambio sea tan rápido y tan radical que todo el statu quo y todas las tradiciones y la forma de vida que habían tenido los peruanos y los limeños sea totalmente borrado del mapa y aparezca otra nueva alternativa pero que no se conocía finalmente qué resultados iba a generar si iba a ser positivo o en realidad iba a empeorar más la situación política económica y social del Perú por lo tanto se necesitaba encontrar un punto medio para ir ampliando de manera escalonada la participación política económica y social de masas campesinas de mujeres de sectores populares es decir querían hacer un cambio controlado y gradual ¿quiénes lo iban a realizar? la élite los militares que se dieron cuenta que tenían que hacer cambios pero tenían que hacer cambios graduales y es por eso que van a priorizar que se elijan gobiernos que vayan al centro que sean gobiernos que busquen un punto de equilibrio no querían saber nada con el comunismo los militares la élite la oligarquía las oligarquías regionales van a estar en contra de la aplicación de un sistema comunista por ejemplo en el Perú de un sistema socialista si no van a promover los cambios pero siempre de la mano de la élite de los militares para no generar cambios bruscos en la sociedad por lo tanto el objetivo que tiene la clase dirigente es de modernizar de manera gradual la economía sin provocar grandes alteraciones al status quo el pensamiento de la clase dirigente es que es preferible favorecer la concentración económica hay que promover el trabajo el esfuerzo el empleo hay que promover las inversiones nacionales hay que traer capital extranjero generar empleos porque esa es la vía que nos va a llevar al desarrollo y no estaban de acuerdo en implementar un sistema socialista o un sistema comunista que estaba teniendo cierta llegada por esos años en otros países promovidos por la URSS por lo tanto las demandas populares mayores en ese momento que eran la tierra un buen sistema de reparto de la tierra generación de empleo acceso a vivienda y servicios públicos se van a dar algunos programas de parte del gobierno para favorecer la urbanización y es así como grandes extensiones de tierra en Lima por ejemplo de las antiguas haciendas se van a empezar a urbanizar la hacienda de Tomaso Valle que era un hacendado se va a donar para poblar toda la zona del norte las haciendas de Chacarilla en las haciendas de Surco también se van a empezar a urbanizar Miraflores Surquillo la zona de Corpac cada vez más van a haber zonas urbanas para dar espacio y vivienda a esta nueva clase a la nueva clase media y mientras que se abría espacio para la clase media con infraestructura con acceso a vivienda con acceso a tierras títulos de propiedad en el aspecto político el APRA fue un partido clave y se alió con la burguesía con la oligarquía que en los tiempos del antiimperialismo y el APRA Aya de la Torre juró luchar contra esa oligarquía nacional bueno para los años cincuenta los años sesenta Aya de la Torre va a pactar con esta oligarquía ya había tenido un acercamiento con Manuel Prado en 1939 recuerdan que el APRA apoyó a Prado para dar una unidad de Perú siendo un aliado de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial bueno esa cercanía con la oligarquía con Prado Prado aceptó que Aya de la Torre llegue a la presidencia en sesenta y dos los militares fueron los que impidieron esto por lo tanto ya había acercamiento desde hace algunos años y el APRA pues llega a tener un pacto al que se le va a llamar la convivencia el APRA entonces tenía el control de las masas tenía la gente el pueblo la clase media de sus aliados y la élite quería seguir manteniendo el poder pero quería tranquilizar a las masas ¿no? y recuerden que se quería hacer cambios graduales pero las masas la clase media los campesinos querían hacer cambios radicales cada vez más rápidos porque pasaban los años y no sé si algo realmente que promueva un cambio a favor de ellos entonces el APRA va a jugar un rol importante porque va a negociar con la oligarquía con las élites de gobierno con los militares y va a tranquilizar a las masas entonces Aya de la Torre va a jugar un juego interesante porque va a decir yo voy a tranquilizar a las masas pero ustedes por favor denme un poco más de cuota de poder entonces le van dando cuota de poder Aya de la Torre y Aya de la Torre va a ir calmando a las masas y se va a ver va a haber un juego político ahí bastante complejo ¿no? donde va a ser una bisagra ¿no? entre la la clase dominante y militares la oligarquía y las clases medias los sectores medios trabajadores obreros etc este pacto entre la burguesía y el APRA se va a llamar la convivencia esta es una fotografía que generó mucha polémica en su momento porque ahí podemos ver a Eudocio Rabines nada más y nada menos que el que quedó a cargo del partido que había fundado José Carlos Mariátegui y le cambia de nombre a partido comunista lo vemos bien sentado ahí Eudocio Rabines junto con Pedro Beltrán que es un economista totalmente liberal dueño del diario La Prensa que va a defender intereses de la antigua oligarquía tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre también parte de este almuerzo y un poco de espaldas a Manuel Odría esta es una fotografía de 1958 esta convivencia que va a finalmente verse de manera pública entre el APRA y la burguesía va a ser muy cuestionada por muchos militantes apristas y va a generar una división entre militantes que se van a ver decepcionados de ver a su líder pactando con la persona que lideró masacres de sus propios militantes en la libertad en Trujillo al ver a su líder negociando con Pedro Beltrán con representantes de la oligarquía para tener vigencia y poder esta es una frase que Aya de la Torre va a brindar en una entrevista que le hacen en la época a Aya de la Torre y dice los partidos no pueden vivir siempre en las catacumbas eso de partidos de una sola clase es una ficción un artificio una demagogia no hay partidos de una sola clase en países que están en desarrollo económico y que necesariamente están en desarrollo social nos decía Aya de la Torre en 1971 hablando sobre la clandestinidad del partido apriista durante los años 20 los años 30 los años 40 más o menos y César Gillebrand un periodista muy conocido de nuestra época comenta y nos dice lo que dice Aya es cierto que un partido no puede vivir siempre en las catacumbas pero también hay que tener cuidado porque lo dice desde en relativo fraude que consistió en convertir al APRA en un partido de centro derecha cuando había sido notoriamente de izquierda primero y de centro izquierda después él por Aya de la Torre pacta pacta con la derecha pacta con el pradismo pacta con Odría pacta con quien sea con tal de sobrevivir y cuando dice hay que durar lo dice lo que dice es acomode el lugar Aya Aya se traiciona si hay alguien quien traicionó a Aya fue Aya de la Torre de esas derrotas surgen las cosas que vinieron después esta es una frase de César Gíldeva y esa va a ser la forma en que se hace política en el Perú hasta nuestros días ¿no? negociar conversar llegar a un punto de equilibrio ganas tú y gano yo ¿no? y siempre con la finalidad de mantenerse vigentes ¿no? de mantenerse en el tiempo de no estar en las catacumbas pero aquí va a haber mucho también de análisis en cuanto a la ética ¿hasta qué punto en las negociaciones las conversaciones el mantenerse vigente en política justifique el hecho que traiciones tus ideas políticas traiciones tus valores traiciones y dejes pasar por agua tibia actos de corrupción o negociados bajo la mesa esta es una forma de hacer política que empieza a tener un origen y a fortalecerse en el país hasta nuestros días estamos a inicios de los años 60 hay una coalición dominante y hay un segmento reformista la coalición dominante digamos vendría a ser la oligarquía y los militares pero a esto se van a sumar ahora los apristas ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre en pacta con Manuel Odría con la oligarquía con los militares con un sector de los viejos militares de Manuel Odría ¿no? y va a tener medios de comunicación a favor como el diario La Prensa de Pedro Beltrán que va a ser un vocero del capital estadounidense ¿no? entonces fíjense ustedes la el alejamiento de Aya de la Torre frente a su primera obra el antiimperialismo y el APRA ¿no? tenemos como aliado de este sector dominante al diario La Prensa ¿no? y va a apoyar a Aya de la Torre ¿no? le va a dar su apoyo político para guiar a la presidencia claro esto se va a ver vetado con la acción de los militares ¿no? y estaba a favor que cualquier coalición de fuerzas políticas en las que el APRA fuera el pilar principal ¿no? apoyaba abiertamente a Aya de la Torre Aya tiene un resultado favorable por poco margen en las elecciones del 62 y tiene que enfrentarse a Belagunde si quiere llegar a la presidencia ¿no? le ofrece un co-gobierno Belagunde no acepta alega fraude y es aquí donde interviene ¿no? la junta militar ¿no? que va a quedarse en el poder por un año por el otro lado tenemos al segmento reformista el segmento reformista está liderado por Fernando Belagunde Terry con este nuevo partido llamado Acción Popular a Fernando Belagunde lo va a apoyar el diario El Comercio porque el diario El Comercio va a tener una tendencia reformista y además tiene una tendencia antiaprista debido a que un militante aprista asesinó Antonio Miro Quesada uno de sus anteriores directores en los años 30 entonces el diario El Comercio va a tomar posición a favor del segmento reformista incluso ante la posibilidad de triunfo de la torre en el año 62 hizo una campaña dirigida al ejército recalcando la fraudulencia de las elecciones y evitar que el APRA llegue al poder el ejército el diario El Comercio y los partidos reformistas no querían al APRA en el poder es así que la junta militar liderada por Pérez Godoy y Nicolás Lindley van a asumir la presidencia de la república por un año y van a convocar a nuevas elecciones la junta militar de gobierno tiene como objetivos detener el ascenso político de Haya de la Torre y de Manuel Odría como verán esta es una nueva corriente dentro de las fuerzas armadas esta junta militar de gobierno también va a sentar las bases para ciertas reformas sociales que vieron que era necesario empezar a hacer pero tampoco querían hacer cambios muy profundos recordemos que los militares por más que no estaban de acuerdo con la élite tampoco estaban de acuerdo con el comunismo por lo tanto también tenían temor y querían detener el avance del comunismo y la aplicación del comunismo en el Perú y por último la junta militar de gobierno trató de realizar una reforma agraria en zonas complicadas de nuestro país como verán hay cambios ideológicos importantes en las fuerzas armadas en los años 50 que este grupo va a romper con la élite con la oligarquía tradicional y va a promover pues algunos cambios sociales en la parte económica también porque ellos decían que si no se generaban cambios los movimientos sociales y la convulsión política podía empeorar las cosas podría agudizar las luchas sociales y eso podía traer destrucción de la sociedad y del estado peruano por lo tanto era necesario generar los cambios que reclamaban las nuevas clases sociales aquí tenemos en detalle cómo se distribuyó el tiempo de poder entre Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley entre el año 62 y 63 ellos fueron los que convocaron a unas nuevas elecciones donde el año 63 finalmente va a ganar el presidente del segmento reformista Fernando Belaúnde Terry acción popular como ven aquí lo que se trató es hacer que llegue el poder a una persona que esté en el centro que promueva cambios porque Fernando Belaúnde te hablaba de implementar una reforma agraria necesitamos hacer cambios sociales distribución de la tierra mejorar el aspecto económico para integrar a las nuevas clases sociales pero tampoco hacer cambios radicales y la figura perfecta en ese tiempo era la de Fernando Belaúnde y finalmente ganó para que gobierne el país hasta 1968 sin embargo Fernando Belaúnde Terry no va a tener un gobierno nada fácil puede haber ganado la presidencia de la república pero el parlamento lo ganó la oposición es decir apristas y odriuistas van a ser mayoría en el congreso y van a bloquear todo tipo de iniciativa que haga este gobierno democrático al igual que hicieron con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero el APRA va a atacar políticamente y de manera desmedida al gobierno de Fernando Belaúnde por ejemplo con interpelaciones se tuvieron 178 ministros en los años de gobierno de Fernando Belaúnde Terry algo muy parecido a lo que hemos vivido hace poco tiempo acusaron al gobierno también de promover invasiones campesinas y exigieron la inmediata represión de las masas campesinas para que vean ustedes el alejamiento del discurso inicial del APRA que era cercano a las nuevas clases sociales al campesino y ahora vemos que tiene una posición dentro del parlamento de reprimir a las masas campesinas también tienen el apoyo de la oligarquía del capital extranjero y del diario La Prensa tuvieron como objetivo truncar la reforma agraria es decir miren estamos ya en los años 60 y no hay una adecuada distribución de la tierra el campesino sigue siendo explotado en las haciendas de la costa y de la sierra no ha habido ningún avance significativo desde la época de José Carlos Mariategui en los años 30 que te hablaba sobre el problema del indio y las siete problemas de la realidad de nuestro país no hubieron cambios significativos en el sector agrario tampoco por lo tanto la oligarquía lo que pretendía hacer era truncar la reforma agraria que trataba de implementar Fernando Belagún de Terry excluyó de la reforma agraria planteada por el gobierno de acción popular a las propiedades que trabajaban de manera eficiente según su discurso político por lo tanto no eran parte de la reforma agraria todas las haciendas que eran capitalistas o las haciendas de la costa con la finalidad de salvaguardar los territorios y la propiedad privada de la élite de la oligarquía pero otras haciendas menores pequeñas si podían ser parte de esta reforma agraria la oficina de la reforma agraria pasó a ser fiscalizada por el parlamento y le fueron quitando presupuesto año tras año con la finalidad de debilitarla es decir al final la reforma agraria propuesta por Fernando Belagún de Terry fue un fracaso fue un fracaso porque fue bloqueado desde el congreso en cuanto a acciones políticas del partido de gobierno junto con sus aliados afectaron la propiedad en la convención en Cusco que era la zona más caliente de los movimientos sociales y campesinos persiguieron y encarcelaron lamentablemente a campesinos a sindicales a estudiantes y políticos de izquierda porque fueron presionados por el parlamento para pacificar los movimientos sociales y lamentablemente tuvieron que encarcelar a dirigentes de algunos organismos sociales organizaciones sociales de la época alejándolos pues de esta propuesta inicial que eran generar cambios y reformas en el país y en la forma de hacer política les he comentado estos antecedentes políticos económicos sociales demográficos para que podamos entender el contexto que se vivía entre los años 50 inicios de los años 60 hay un frente que bloquea toda reforma que promueve el gobierno de acción popular el frente del APRA y la unión nacional odriquista en el parlamento van a boicotear la reforma agraria ante el fracaso de acción popular para dar a luz a una reforma agraria que pueda tranquilizar los movimientos sociales que se generaban en la época muchos cuadros jóvenes de acción popular van a sentirse desilusionados y van a pasar lamentablemente a las filas de organizaciones políticas o agrupaciones de izquierda o incluso más radicales luego guerrillas los mismos apristas se van a dividir por la alianza que tiene allá de la torre con la burguesía con la élite y algunos militantes apristas también van a renunciar al APRA y van a integrarse a movimientos de izquierda revolucionarios y guerrillas que van a tener acción en los a mediados de la década del 60 por lo tanto se va a poner en discusión en el Perú si es que el país puede dar espacio a tener un sistema democrático o si en el Perú se necesita una mano fuerte un gobierno dictatorial que ponga las cosas en orden entonces estamos en un momento de mucha convulsión social económica política en nuestro país en los años 60 debido a que desde inicios del siglo 20 hasta entrada la década del 60 no ha habido cambios importantes en el sistema económico en la generación de productos con valor agregado en la distribución de la tierra en la integración de las nuevas clases sociales a la política la economía y la cultura en sí y vernos como una sola nación el sistema democrático en el país estaba en cuestionamiento en esta diapositiva podemos ver un resumen de algunas movilizaciones campesinas que se dieron fíjense desde la década de los 50 se fueron radicalizando en la corriente indigenista hablamos unas sesiones atrás por medio de la literatura del arte se trataba de mostrar al campesino los abusos el racismo la discriminación y se trataba pues que esto forme parte de la política del estado y se llegue a tener un país mucho más igualitario un país más integrado ante la negatividad de las autoridades de la época recordemos que Benavides gobierna en los 30 con la oligarquía Bustamante y Rivero Prado Odría otra vez Prado y fueron postergando estas reivindicaciones sociales culturales entonces la medida ante los oídos sordos a los gobernantes se fue radicalizando entre 1956 y 1964 se calculan alrededor de 413 movimientos campesinos fíjense cada vez más organizados y el punto más complicado estaba en los valles cusqueños de Lares y la convención entre el 56 y el año 62 uno de los líderes indiscutibles de los movimientos campesinos a mitad del siglo XX en el Perú es Hugo Blanco Galdós que vive hasta la actualidad este líder abiertamente marxista lideró movimientos sindicales y alentó la sindicalización las huelgas y también la invasión de tierras de los hacendados por parte de los campesinos lo que pasa es que aquí también muchos de los hacendados en la sierra del país empezaron a tomar tierra de las comunidades y para darles legalidad apelaron a la corrupción y con apoyos y favores de parte de abogados notarios jueces de paz legalizaron esas tierras tomadas pero dejando de lado y perjudicando a las comunidades campesinas que eran las verdaderas dueñas de las tierras debido a esta injusticia es que Hugo Blanco promueve la invasión de las haciendas y muchos de los campesinos lo siguen porque consideran que están retomando a tierras que siempre les pertenecieron que no eran realmente las haciendas sino que los hacendados las ampliaron porque querían más extensiones y con apoyo de favores de parte de algunos abogados notarios jueces de paz etc por lo tanto se estaba generando pues una convulsión social bastante fuerte sobre todo en el Cusco Blanco lamentablemente se ve envuelto en el asesinato de un policía y es condenado a 25 años de cárcel Hugo Blanco iba a ser condenado a a la muerte iba iban iban a asesinarlo como castigo por este asesinato a un guardia civil sin embargo le cambian la pena y lo condenan a 25 años de cárcel fueron estos movimientos sociales liderados por Hugo Blanco en Cusco en la convención que van a obligar al gobierno al reciente gobierno de Fernando Belaún de Terry a implementar lo más rápido posible una reforma agraria empezando en zonas bastante convulsionadas como es el caso del Cusco años después Blanco va a ser liberado por el gobierno revolucionario de Velasco en el año 70 pero va a ser deportado a México en 1971 y Hugo Blanco va a volver recién a Perú en 1979 cuando se dan las elecciones para una asamblea constituyente y él va a ser elegido como parte de la asamblea constituyente que va a elaborar a redactar la constitución de 1979 y va a ser candidato a la presidencia en 1980 va a quedar con 4% de votación luego se retira de la política y vive hasta hoy los movimientos campesinos entonces empiezan con fuerza en el sur del Perú en Cusco en la convención y el líder va a ser Hugo Blanco sin embargo Hugo Blanco va a ser capturado porque está envuelto en el asesinato de un guardia civil y va a ser condenado primero a la pena de muerte luego a 25 años de cárcel y ese liderazgo va a terminar ahí en el año 1963 va a surgir un nuevo líder un poeta llamado Javier Geraut él pertenece y se afilia a este movimiento llamado el ejército de liberación nacional que va a copiar lo que hacen las guerrillas cubanas recuerden estamos hablando de ha pasado pocos años ¿no? de la revolución cubana que va a liderar Fidel Castro en la isla y él utiliza el sistema de guerrillas ese sistema de guerrillas y la llegada de Castro al poder va a inspirar a muchos jóvenes en América Latina y también la influencia va a llegar al Perú y Javier Geraut va a tomar en cuenta ese sistema de guerrillas cubanas para entrar con armas e invadir un territorio Javier Geraut va a verse cercano y va a coincidir en ideas con el marxismo va a viajar a Mocú a China va a estar en Cuba va a estar en Bolivia también el primero se inscribe en el movimiento social progresista ¿no? era un movimiento de un partido emergente pero va a renunciar al año siguiente en 1962 porque Javier Geraut va a haber un poquito más radicalizado sus ideas ¿no? Javier Geraut nos dice la falta de una ideología coherente es el planteamiento falso de este llamado socialismo humanista ¿no? lo que lleva a una praxis equivocada yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo él quería entrar a la acción él quería ser guerrillas ¿no? y lamentablemente después de estar por Bolivia entrar al Perú y en madre de Dios en la región en el departamento de madre de Dios va a ser asesinado el 15 de mayo de 1963 por los militares ¿no? en Puerto Maldonado cuando apenas tenía 21 años toda revuelta todo movimiento campesino revuelta social que había era rápidamente debilitada y dispersada por los militares los que quedaron vivos y los que estaban junto con Javier Herao y sobrevivieron ¿no? fueron nuevamente a Bolivia ¿no? y estos guerrilleros al ver que la estrategia que Javier Herao quería hacer de entrar con armas e invadir el territorio emulando a Castro no tuvo éxito fue un fracaso total entonces este grupo de guerrilleros va a reformular la estrategia cómo hacer guerrillas y cómo tomar el poder en el país y es aquí donde va a surgir un nuevo líder ¿no? que es Luis de la Puente Uceda Luis de la Puente Uceda es un sobrino político lejano de Víctor Raúl Aya de la Torre Luis de la Puente Uceda nace dentro de una familia acomodada en Trujillo y va a ser militante aprista pero él se va a desilusionar de esta coalición que hace el APRA con los odriuistas y Luis de la Puente Uceda va a liderar lo que se llama el APRA rebelde al cual va a pertenecer y va a confluir con otros integrantes del partido comunista que también se decepcionan de 12 de Rabines y van a formar el APRA de rebelde Luis de la Puente Uceda es así que en 1962 va a fundar el MIR el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y su estrategia es foquista ¿qué significa foquista? van a ser focos guerrilleros va a tener focos guerrilleros en Piura en Satipo en el Cusco y esa va a ser la forma en como ellos piensan enfrentarse al gobierno y llegar al poder lamentablemente también Luis de la Puente Uceda va a morir asesinado por los militares su cuerpo va a ser desaparecido va a ser enterrado de manera clandestina y estas guerrillas de 1965 por el MIR van a ser rápidamente desaparecidas los militares son muy efectivos y van a enfrentarse muy bien a estas guerrillas y el cuerpo de Luis de la Puente Uceda no va a ser encontrado sino hasta hace unos pocos años unos 15 años atrás más o menos que ya por estudios forenses determinaron que se encontró pues el esqueleto de Luis de la Puente Uceda enterrado en una zona agreste de la selva de Cusco el sistema foquista significa que se hicieron unos agrupamientos de guerrillas en distintas partes del país el MIR planificó cinco focos guerrilleros el foco Manco Capac ubicado en Ayabaca el foco guerrillero Atahualpa en Jaén el foco guerrillero César Vallejo en Guamachuco la Sierra de la Libertad el foco guerrillero llamado Tupac Amaru en Satipo que es la selva central de Junín y el foco guerrillero Pachacútec en la convención Cusco estamos viendo imágenes también en la diapositiva donde podemos ver a Héctor Béjar que es otro guerrillero sobreviviente del ejército de liberación nacional ahí una fotografía del momento con su uniforme y el fusil en la mano y la otra fotografía donde vemos un destacamento de la guardia civil abordando un avión para combatir a esta columna guerrillera Tupac Amaru en Satipo Junín este es un discurso que da Luis de la Puente Husser en la plaza San Martín el 7 de febrero de 1964 lo que él dice y solicita es la devolución inmediata de tierras usurpadas a las comunidades indígenas que implique la expropiación de las grandes latifundios incluyendo los azucareros de la costa del país que no haga excepción de los varones del azúcar que se enriquecen de forma descomunal explotando a nuestros trabajadores acaparando nuestras mejores tierras y aprovechando las desventajas del comercio libre y los precios favorables del mercado internacional reforma agraria que recoja las esencias colectivistas de nuestras comunidades para la edificación socialista en el campo y quedo me quedo ahí en la lectura de esta frase como se darán cuenta ya desde el año 64 habían posiciones que reclamaban una expropiación de latifundios de haciendas de la costa y de los andes algo que va a tener eco en 1969 recién cuando por golpe de estado Juan Velasco Alvarado va a generar su reforma agraria por lo tanto esta reforma agraria esta expropiación de los grandes latifundios no es un acontecimiento que resurge de la nada en el año 69 ya venía forjándose desde hace muchos años atrás y las autoridades el parlamento el poder ejecutivo no hacían caso a estos ecos y dejaron que la situación se radicalice cada vez más hasta llegar a una situación de dictadura en la cual aparece la figura de Velasco Alvarado y su gobierno revolucionario el año 1969 y aquí les dejo esta pregunta para que podamos reflexionar todos en casa cómo influye el desarrollo de la agricultura en el crecimiento económico del país y en la reducción de las desigualdades sociales tenemos aquí una imagen de Lampavia donde observamos que la productividad laboral el crecimiento de esta productividad en el sector agrícola en el campo en el campesinado fíjense fue de 1% desde 1900 hasta 1950 de 1950 a 1970 la productividad laboral tuvo un crecimiento de 2.8 y miren ustedes de 1970 después de la reforma agraria hasta los años 90 1990 no hay productividad recién se ve un crecimiento importante en el sector de agricultura de 1990 en adelante por eso que estos últimos años en el Perú se habla de una revolución en la agricultura busquemos algunos datos adicionales y respondamos a la pregunta a manera de conclusión les puedo dejar este esquema que he elaborado para ustedes donde podemos ver las distintas etapas que hemos ido estudiando a lo largo de la asignatura hasta el momento vemos como en la república aristocrática tenemos el gobierno por parte de la oligarquía durante los seños de la guía tenemos dictadura el tercer militarismo es una dictadura militar luego tenemos los gobiernos de Prado Bustamante y Rivero que es una oligarquía en democracia el ochenio de Odría que es una oligarquía y una dictadura militar Manuel Prado representante de la oligarquía fíjense ahí vemos una fotografía donde un líder campesino está arrodillado frente a la figura de Manuel Prado para que vean ustedes cómo eran las relaciones de la época y Belabunde tenemos democracia pero hay un bloqueo a la reforma agraria junto a este esquema yo les pongo los temas que fueron postergados por 50 años imagínense 50 años propiedad de la tierra para comunidades y campesinos sumisión del indio racismo abuso y desigualdad del campesino en las haciendas desigualdad social y económica en la sierra respecto de la costa y es por esta postergación de los temas que en los 50 y en los años 60 empiezan los movimientos campesinos radicalizándose en los años 60 con el inicio de las guerrillas y llegando finalmente a un golpe de estado por Juan Velasco Alvarado que veremos en las próximas sesiones de clase muchas gracias por su atención estimados alumnos y nos vemos en la próxima sesión donde trataremos el tema las haciendas las relaciones de servidumbre y la reforma agraria muchas gracias